ariana gutiérrez finalmente rompió su silencio luego de su eliminación de la casa de los famosos y sus declaraciones revelan un torbellino de emociones y relaciones complicadas dentro del programa en primer lugar expresó un profundo alivio por abandonar la competencia destacando que las últimas semanas especialmente la última habían sido particularmente difíciles para ella este alivio se traduce en una sensación de tranquilidad y felicidad dejando atrás el estrés y las tensiones del reality show uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue su relación con lupillo rivera el cantante mexicano gutiérrez reveló que siente un gran cariño por él lo que hace que le duela profundamente la situación actual la partida de rivera del equipo tierra debido a los celos hacia rodrigo quien había sido visto cenando a solas con gutiérrez añadió un nivel adicional de complejidad a la situación gutiérrez describió la situación como dolorosa debido a la sensación de traición y las palabras que se intercambiaron entre ellos sin embargo gutiérrez también defendió a rome destacando su calidad como persona y su apoyo incondicional hacia ella lo describió como un individuo con un corazón noble y una profunda comprensión de sus problemas afirmó que rome siempre estuvo presente para ella brindándole apoyo y consejos cuando más los necesitaba aunque gutiérrez evitó usar la palabra enamoramiento para describir sus sentimientos hacia rome admitió sentir un gran amor por él debido a su constante presencia y su papel en su bienestar emocional además gutiérrez resaltó que rome no debía ninguna explicación a lupillo rivera ya que este último conocía los sentimientos de rome hacia ella desde hace tiempo según su versión de los hechos la relación entre lupillo y ella ayudaba a calmar al cantante emocionalmente lo que sugiere que su presencia era beneficiosa para él